Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú El corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta 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 Muchas veces yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz y en medio de la tormenta Puedes tener, puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz y en medio de la tormenta Si puedes tener, puedes tener Paz en la tormenta Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz, paz y en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta Gracias por ver el video